Exportar sus productos al mercado nacional y extranjero es la meta que se han propuesto estas mujeres empresarias nayaritas, razón por la cual se reúnen cada mes para exponer sus creaciones, las cuales, según la presidenta de esta asociación, Adriana Guerrero, son diversas y hechas con creatividad. Mira, tenemos varias de joyería, marcas de joyería, tenemos camisetas con artesanía huichol, tenemos joyería de artesanía huichol, tenemos yaquín, que es todo lo que es de yaca, tenemos productos de madera, hay productos de naturalezas, hay productos de salud, hay una diversidad enorme en AMGE. Asimismo, Adriana Guerrero comentó que con este tipo de reuniones, además de consolidarse los vínculos entre las empresarias nayaritas, se crea el espacio idóneo para informarles sobre las oportunidades que hay en el mercado. Y sobre todo capacitarlas, que sean conscientes de la responsabilidad social que tenemos hacia nuestros trabajadores, hacia la sociedad y sobre todo que venimos a ganar dinero. Y en esta época, pues hay que hacer más énfasis en hacer negocios entre nosotras mismas. Fueron alrededor de 52 empresarias las que estuvieron presentes en esta reunión, misma que se realizó en el Salón Victoria del Hotel Melanie, con imágenes de Carlos Elías, Candy Cervantes, Enevisión.